Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de TILUM. En el día de hoy hablaremos sobre el HIC portable del TEC, un medidor portátil del criterio de lesión encefálica. Es esencial evaluar la calidad y seguridad de distintas superficies deportivas o de juegos en las que los usuarios puedan tener peligro de lesión encefálica. Cada superficie debe ser evaluada para conocer qué tipo de juego o actividad se puede realizar sobre ella. La norma EN 1177 de 2018 determina que la altura máxima de caída es la que no supere los 1000 HIC. El HIC o criterio de lesión encefálica es la medición de la seguridad de la superficie. Se realiza mediante un dispositivo como este que es una cabeza artificial de aluminio semiesférica. Dentro tiene un sensor triaxial que al dejarlo caer e impactar sobre la superficie nos devuelve un resultado de HIC o de GES, gravitis, que en esencia refiere a la deceleración del cuerpo cuando impacta. A la hora de evaluar distintas superficies dejaremos caer el aparato al suelo desde la altura en la que un niño por ejemplo podría caerse y simplemente se suelta y nos dará una medición. La normativa contempla dos tipos de mediciones la altura de caída crítica y la altura de caída libre. La altura de caída crítica determina la altura máxima a la que se puede dejar caer el aparato sobre una superficie y el resultado sea de 1000. Por ejemplo, en esta superficie si podemos tirar el aparato a partir de un metro cuarenta y da 990 significa que estamos cerca de la altura de caída crítica. Por otro lado, se puede realizar la medición de la altura de caída libre. La altura de caída libre se realiza sobre columpios, juegos o instalaciones ya construidas. Sobre una instalación ya construida se dejaría caer el aparato a la altura en la que el usuario podría caer y golpearse la cabeza. Ahora vamos a ver el despiece del kit. El kit viene en un maletín rugerizado de gran calidad donde transportar todo, un manual de instrucciones que detalla el uso del aparato, un cargador para poder cargar tanto la cabeza artificial como el registrador de datos. Incluye también un adaptador de tarjetas microSD, una valiosa de caucho para hacer pruebas de medición si no hay un parque cercano. El registrador de datos viene con una funda y como podéis ver también está rugerizado por lo que está preparado para el uso en campo. En un costado vemos que tiene el puerto de entrada de carga, el botón de encendido y el puerto de la tarjeta microSD que junto a la par de tarjetas podemos utilizar para hacer los datos de un ordenador. Luego tenemos el sistema de liberación y la cabeza artificial que tiene la entrada de carga, el botón de encendido y un led indicador. Vamos a esta parte a ver un ejemplo del uso. En la pantalla dividida de la derecha vemos una caída normal y en la izquierda una caída alta. Al acercarnos a la pantalla podemos ver la derecha que el HIC no ha superado los 639 puntos a una altura de 100 centímetros, mientras que la izquierda ha superado por más de 341 puntos el límite de 1000 a una altura de 153 centímetros. Veamos en esta parte las opciones del registrador de datos. El registrador se enciende con el botón de su lateral y la conexión con la cabeza artificial es automática cuando se enciende pulsando su correspondiente botón. Una vez encendido el registrador su uso es muy intuitivo, pulsando el botón menú podemos acceder a los settings donde vemos valores comunidad, intensidad luz o tiempo de espera para apagar la pantalla. Usando go back volvemos atrás y en folder vemos el orden de las carpetas para poder acceder a ellas y registrando los datos con orden. En set data and time podemos ponerla ahora y la fecha. Desde view drops podemos ver todas las caídas que se han ido haciendo en la carpeta en la que estemos. Y se puede desde detail acceder a cada una de las caídas para ver los detalles y si se pulsa en graph vemos un esquema de gráfico aunque en el ordenador podemos verlo mejor. Finalmente en to go back si la cabeza está conectada pulsando en to go podemos hacer una medición. Cuando la pantalla pone squeeze ya está todo listo para prepararnos y dejar soltar el aparato. De forma automática en la pantalla aparecerán los resultados de la caída. Si pulsamos en next drop podremos ir al siguiente archivo para otra caída y si pulsamos red drop podremos repetir la caída sin que se graben los resultados del anterior. Para apagar tanto el registrador de datos como la cabeza artificial pulsamos en off durante tres segundos y listo. Por último vamos a hablar del software que trae incluido. La tarjeta microsd incluida trae algunos archivos como las carpetas donde se guardan los datos y una carpeta extra con información donde hay manual, certificado de calibración y un archivo de setup que cuando se ejecuta y se instala nos permite acceder al lector de archivos. Desde el software podemos leer y gestionar los datos que hemos recogido en campo. Por ejemplo desde memory card podemos ir a la carpeta que deseemos y seleccionar qué datos queremos observar. Cargar a todos y pulsando doble clic sobre ellos podremos ver las gráficas con detalle e imprimirlas, hacerle comentarios o gestionarlas como deseemos. Desde Tilum esperamos que os haya gustado el vídeo. Si queréis saber más podéis contactar con nosotros a través de info arroba tilum.com o a través de nuestra página web. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.